Hola que tal damas y caballeros, sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo video con todos ustedes en esta ocasión vamos a demostrar una cámara de video muy antigua, concretamente correspondiente a la década de los 50's es en formato 8 milímetros y la verdad se va a ofrecer como un producto de colección, decorativo, etc. para aquellos que les gustan los productos muy antiguos, coleccionarlos, pues bueno en este video se va a hablar de uno de ellos entonces el fabricante de este equipo es Belen Howell, vemos el maletino original que ya está muy deteriorado obviamente vemos aquí, mira, partes que se están, ya se desgajaron aquí, digo, alguien de talabartería podría de pronto hacerle algunas reparaciones, que se yo, pero mira, aquí también ya está, ya dañado, aquí también, hay varias partes sin embargo es el estuche o la maleta original de esta cámara de video, vemos todavía un remanente de lo que sería la correa la que iba disponible para colgarla al hombro, en esta parte pues ya no tiene nada prácticamente, ok entonces bueno, vamos a abrir aquí el maletín y por dentro viene en terciopelo guinda más o menos que hace juego con los distintivos de la cámara también entonces esta es una cámara de video de acuerdo a los datos encontrados por internet pues corresponde efectivamente como a los años de entre 1953, 55, etc, ok entonces estas cámaras de video servían solamente para eso tomaban solamente imagen, ok, imagen movimiento sin sonido por si acaso tenían duda de que es con sonido no, solamente pura imagen aunque fíjense que en este modelo tiene una función más adelante la voy a mostrar que por lo visto podías tomar también ciertas imágenes fijas y dejarlas plasmadas en el en el filme de 8 milímetros ok he tenido cámaras parecidas de video pero esta es la primera que me toca ver que tiene esa habilidad de poder tomar fotos no nomás video, ok bien, entonces podemos ver aquí por ejemplo el visor que es precisamente para ver que es lo que vamos a grabar está muy limpio y vaya que si está muy limpio porque se le dio atención, ok se le dio limpieza de hecho esta cámara si se llegó a a desarmar pues prácticamente todo, ok desde esta plaquita todo varias cosas que se llegaron a desensamblar para dejarla en la mejor condición posible y entre ellas el vidrio está está serviciado está limpio tanto por dentro como por fuera ok igual aquí el visor está muy limpio también su acabado es texturizado se siente bien al tacto no es resbaladizo a dos tonos a dos tonos de color y pues la verdad la facha principal que es aquí esta parte la verdad se ve muy bien vemos su lente principal no tiene bueno no tiene aquí un ajuste pareciera como que se puede girar pero no es fijo lo único que vamos a ajustar es con esta perilla indicarle por ejemplo miren vamos a ver aquí tenemos que dice color black and white y cada una tiene una rayita entonces más abajo vamos a ver que dice día nublado bueno ahí va cambiando términos en inglés ok día muy soleado más sombreado etc varias cosas varias condiciones ambientales con respecto a la luz entonces tú vas a elegir por ejemplo si tienes un filme que es a color tú le vas a poner si hay un día muy soleado entonces vamos a cambiar aquí color dejarlo alineado con bright sun que es el sol muy resplandeciente y si estás utilizando un filme que sea solamente blanco y negro black and white entonces debería quedar así black and white en día muy soleado ok igual si el día es nublado nuboso black and white indicando a cloudy ok cloudy dull y igual si fuera un filme a color que haría de esta manera ok entonces es lo que le tienes que indicar más acá arriba va a cambiar dependiendo bueno uno también le puede dejar establecida que tanta apertura quiere uno que tenga la lente principal por ejemplo vamos a hacerle un acercamiento a ver si se alcanza a notar mira le voy a poner así y a ver si se alcanza a notar que está más cerrado y en otros está más abierto ok a ver si se alcanza a notar yo creo que no se va a notar mucho no se va a notar mucho tendría que aplicarle la luz del móvil vamos a echarle un poquito aquí la luz del móvil a ver si se puede ver eso con esto con esto si se tiene que ver perfecto a ver voy a detallar un poquito aquí ok voy a ver si aquí me da bien a ver si aquí se puede ver a ver ahí está mira ahí se puede ver allá al fondo como va cambiando es decir va cerrando va abriendo más la lente por donde va a pasar la luz ok mira ahí se ve más reducido más pequeño mira ahí se ve déjame hacer un acercamiento más aquí a la lente ahí se va a ver mejor ok hasta ahí llega ahí va abriendo más se va haciendo más grande más grande y ahí está prácticamente ya todo abierto ok caso opuesto sería así y va cerrando hasta dejar un pequeño orificio ahí lo pueden ver ok así tal cual como en las cámaras fotográficas también ok entonces esos son los ajustes que ofrece aquí al frente de 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 la cámara entonces tanto lo puedes dejar de la forma indicando solamente qué tipo de qué tipo de escenario ambiente tienes claro tomando en cuenta cuál de los dos filmes si es un filme para grabar a color o grabar en blanco y negro o simplemente bueno si la persona ya sabe y conoce de fotografía pues le va a asignar aquí en la parte superior en esta flecha no en la de acá abajo sino en la parte de arriba le va a asignar ya cuál apertura es la que la que le conviene más ok entonces bueno eso este tipo de cámaras de video se les daba cuerda con esta manija ok le tienes que dar cuerda ya una vez que le diste la cuerda ya va a estar lista para grabar entonces para grabar es simplemente este botón que está aquí lo haces hacia abajo tiene dos opciones una es para grabar ciertas partes es decir uno mantiene presionado y está grabando o lo puedes dejar grabando continuamente sin necesidad de estarlo presionando por ejemplo así presionas más fuerte y ahí se va a quedar trabado entonces va a seguir grabando 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 hasta que se termine el filme ok hacemos para arriba para destrabarlo y queda otra vez aquí en modo pulsación ya para uno grabar ciertas partes ciertos momentos solamente el otro modo que ofrece esta cámara que se los mencioné que es diferente a otras que he visto es de que hacia arriba mira también da hacia arriba como como cuando vamos a filmar ciertos momentos también lo hace para arriba pero para arriba no graba video sino que por lo visto va a capturar una imagen fija cada vez que tú la presiones hacia arriba va a capturar una imagen en el filme ok y ya ok entonces esas son las funciones prácticamente que tiene esta cámara en esta parte vamos a ver un indicador el cual nos va a decir la posición del filme en realidad esta escala que se encuentra aquí no nos dice exactamente que tipo de unidad es si son minutos segundos aunque por lo que puedo ver es posiblemente sean segundos no creo que sean 25 minutos grabando porque la verdad pues no no da mucho no estoy seguro si son minutos posiblemente si sean minutos porque también segundos sería muy corto entonces dejémoslo entonces que sea 20 expresados minutos ok entonces ahorita así lo vamos a dejar esta barra ahorita está en blanco entonces va a correr de inicio hacia el final 0 minutos grabados ahorita hasta el momento supuestamente lo que está nuevo el filme ya lo tenemos ya colocado al interior entonces se va a ir absorbiendo bueno va a ir cambiando este color ahorita más adelante lo van a ver ok y que más que más bueno aquí tiene su rosca para instalarlo en un tripié y el botón de acceso o el si el botón de acceso para lo que es el compartimento de el filme ok entonces bueno esta cámara como le digo hay que darle cuerda no utiliza pilas pura cuerda solamente y vamos a entrar aquí al compartimento de el filme para abrir recorremos a la izquierda y ya con eso ya se soltó ahí está abierta la compuerta y bueno vamos a abrirlo y ahí está es una pieza sólida de aluminio la tapa es una pieza ahí de metal y aquí vemos exactamente lo que son los dos carretes ok en este caso van incluidos en el paquete se supone que uno de ellos sería una película y pues el otro es donde se va a llenar va a jalar todo el el filme hacia el ok la verdad no nos dice exactamente como bueno si tiene impreso en la parte de abajo pero no tenemos un manual ni nada que nos indique exactamente como es que va a quedar ok por ejemplo al cerrar esta esta zona con la tapa se va a presionar este pivote entonces este pivote tiene una articulación que va a ir acá abajo allá abajo hay una articulación a ver si la pueden ver esta esa articulación entonces esta articulación es la que va a medir exactamente cuánto cuánto tiempo nos queda ahorita ya cambió en rojo hace rato estaba en blanco entonces por ejemplo voy a hacer un ejemplo manual voy a presionar ligeramente el pivote y ahí va cambiando mira ok ahorita cerrado sería inicio y va a ir pasando esto van a ir transcurriendo por ejemplo aquí serían aproximadamente más de 5 minutos hay cerca de 6 minutos y va a ir va a ir avanzando va a ir avanzando conforme tú vayas tomando video hasta que llegue al fin y ya no puedas seguir tomando eso indicará que que la película pues ya el filme ya se acabó entonces habrá que extraerlo y volver a meter pues otra vez un filme como lo que están viendo realmente es muy difícil ya encontrar cámaras que todavía traigan su filme y esto es una de las cosas que me gustó de esta camarita que todavía traen sus filmes entonces para los que no saben pues estos filmes ya no se pueden utilizar es decir ya ya no podemos capturar nada porque ya se velaron ok entonces tendría que estar el filme pues con un manejo especial en un cuarto o habitación oscura en un laboratorio así de fotografía pues entonces bueno aquí los tenemos instalados yo lo que voy a hacer ahorita es dar voy a dar cuerda a la cámara vamos a dar cuerda a la cámara miren por ejemplo aquí este es el el filme nuevo por eso aquí lo pueden ver como que está más lleno y el otro es el filme vacío entonces ya está guiado el filme corre así mira de hecho ahí está una flecha te dice que va así pasa por acá pasa por ahí atrás va así y se enreda en el otro ok antes de colocar todo ese filme aquí esta pieza se va a recorrer hacia atrás ahorita por ejemplo esto debería de hacer un clic les digo que no este no es así es solamente con fines de colección entonces debería de como que de soltarse y a la hora de acercarse hacer como un clic pero en este caso no lo hace ok entonces lo que vamos a hacer vamos a simular que vamos a tomar un video ok vamos a cerrar aquí la compuerta se presiona se recorre hacia atrás ahí está ok y ahí ya está cerrado todo bien el indicador de filme otra vez está al inicio y entonces va a tocar darle cuerda a este dispositivo ahí está esta manivela tiene una posición entonces hay que acomodarla bien ahí está puede ir acá también dependiendo ok pero ahí está entonces vamos a darle cuerda así era como se capturaba video antes vamos a darle cuerda espérenme está poniendo un poquito más duro ok hasta ahí llegó ahí ya no le puedo dar más entonces vamos a guardarla para que no esté girando también cuando le demos filmar este guarda aquí para que no nos vaya a este a lastimar la mano a causar ahí alguna daño ok entonces bueno vamos a hacer supuestamente vamos a grabar video ok y el primero video lo vamos a hacer mira quedó aquí todo el residuo del del estuche por eso lo estoy limpiando aquí ok vamos a hacer entonces una captura de video ok ahí estamos grabando ciertas partes ok ok y de hecho aquí el indicador ya se empezó a mover mira vamos a darle video otra vez me gustaría tener aquí la fuente de luz cerca a ver si puedo hacer esto porque realmente si está medio difícil bueno creo que ya sé como le voy a hacer ahorita que esté en automático ahorita lo voy a hacer lo voy a acercar voy a acercar aquí a ver si lo alcanzan a ver casi no se ve mucho pero igual ok ok vamos a hacer vamos a hacer supuestamente una captura de foto hacia arriba ok otra vez en este caso es como que avanza nomás un cuadro y ya ok ahí se puede escuchar y otra vez ahí está seguimos tomando video y sigue avanzando ahí la gráfica aquí por ejemplo ya nos sigue tomando video porque a pesar de que a pesar de que está a la mitad todavía le queda filme pero se le acabó la cuerda entonces hay que darle más cuerda otra vez para poder tomar película ok prefiero darle así porque el otro le estaba dando así me resbalé y como que me pegué en el dedo y por eso si no 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 quiero que pase lo mismo ok ahí está la cuerda otra vez en esta ocasión voy a dejarlo en automático es decir que grabe continuamente sin necesidad de estarlo pulsando y voy a tratar de ponerle lo que es la luz del móvil a ver si alcanzamos a ver el movimiento el movimiento de lo que es el la lente como abre y cierra muy rápido ok entonces a ver vamos a hacer esto ya este otro lado vamos a ponerlo al lado opuesto y otra vez a ver que si se ve parece que ligeramente se alcanzó a ver algo pero bueno ahorita vamos a ver aquí por ejemplo ya supuestamente ya se nos acabó el filme por eso no estoy seguro si serán bueno por lo visto que sean 25 segundos de de filme no creo que sean 25 minutos porque bueno ya ahorita aquí ya se nos acabó supuestamente el filme entonces vamos a abrir para ver si es cierto abrimos y ahí está recuerden que el carrete que estaba lleno era el de la el de la derecha visto desde este punto y ahora todo el filme ya está en el carrete del lado izquierdo lo cual quiere decir que si está si está circulando bien el filme en todo lo que es al interior de la cámara entonces vamos a vamos a extraer el filme vamos a desinstalarlo vamos a ver esto acá voy a ubicarlo en una posición que no que no traiga muchas complicaciones a ver ok vamos a hacer esto bueno sacaremos este bueno de hecho creo que ya quedó todo suelto a ver si quedó el filme suelto mira ahí está quedó el carrete completamente ya sin nada vamos a extraer este que es supuestamente el de la película entonces yo quiero imaginar que cuando bueno recuerden que este dispositivo esta cámara es para captura no es para visualizar películas entonces ya el filme recuerden que el filme estaba nuevo supuestamente entonces ya empezó a capturar todo ya quedó toda la nueva película todo el material supuestamente almacenado en este filme lo extraen y pues este filme ya lo ponen pues en otro equipo que podría ser no sé si un proyector cosas parecidas y ya ahí lo empiezan a proyectar en una pantalla en una pared etcétera entonces esta es la forma como quedaría ok o no sé si de este este filme lo lo enroscan en otro carrete más grande que también sea de 8 milímetros y ya empieza a proyectarse ok entonces así es es por ejemplo está aquí no bueno es que si lo pongo aquí a ver vamos a hacer el simulacro otra vez ok supuestamente pasa por acá atrás bueno debe pasar siempre por la planchita esta ok pasa por la planchita aquí y la parte más oscura la parte más oscura es donde se plasma aquí la la imagen entra la imagen se plasma aquí exactamente ok de hecho aquí nos dice en la parte de abajo empty spool que sería el carrete vacío iría aquí y el filme nuevo iría aquí donde tenemos este otro ok entonces vamos a hacer el simulacro otra vez aquí el interior tiene por allá al fondo una ranura entonces voy a voy a colocar esto aquí más o menos que está enredando a ver siempre si tenía su chiste para hacer esto porque no es así como que tan tan fácil ok ahí está gira un poquito acá y ahí está mira está corriendo bien allá al fondo acá al fondo ahí está ok entonces lo que vamos a hacer ahora le vamos a volver a dar cuerda voy a taparlo por un momento para evitar que se me vayan a salir los carretes entonces le vamos a dar cuerda pero esta vez vamos a a dejar abierto en donde están los carretes para que puedan ver exactamente es que quedó aquí activado en automático ahí está para que puedan ver exactamente cómo se mueve el filme al interior de la cámara listo ok vamos a estar para acá lo dirigimos ok entonces dijimos que estamos tomando video lo vamos a dejar un poquito inclinado hacia allá al fondo ok para que puedan ver y aparte para que no se vayan a soltar y se caigan entonces vamos vamos a tomar video y ahorita van a ver exactamente cómo corre el filme ok vamos a tomar video listo ahí está pasando mira ok ahí es el modo manual y hace rato estaba en modo fijo ok ahí está aquí supuestamente esta pieza se me olvidó decir que tiene que estar planchando el filme ahí está ok hasta ahí llegó con la primera cuerda entonces vamos a darle otra ronda más de cuerda ok supuestamente vamos a ver cuánto nos marca cuánto marca el filme está la mitad sí aproximadamente está mira la mitad entonces ahí sería no hice el conteo exactamente pero yo supongo que serán como 10 segundos o algo así ok 10 segundos a ver ahora sí los vamos a contar a ver hasta dónde llega 1 1 2 3 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 20 10 11 12 13 13 14 15 15 ahí quedó suelto miren suave esto ok ahí está el empty spool y aquí aquí por ejemplo te dice full full spool full spool here ok que era lo que les decía el carrete lleno aquí y el carrete vacío va a ir en esta parte ok ya cuando tenían el filme ya listo pues vamos a llevarlo al proyector y vamos a disfrutar a ver qué tal nos quedó la grabación ok obviamente eran grabaciones sin sonido ok mejor conocido como el cine mudo entonces así es como lo hacían o mejor dicho así es como hacían sus sus tipo tiktoks como ahora los hacen pues bueno así serían los tiktoks en los 50 ok bien pues entonces llegamos al final de este video no sin antes agradecer a las personas que nos acompañaron si les gustó apóyennos con un like compartan comenten suscríbanse y estén al pendiente de nuevas actualizaciones si les interesa este y más productos pueden visitar nuestra tienda en línea también está nuestra página de instagram las dos cosas en la descripción ahí con mucho gusto estamos a la orden yo soy Gus Wacker les deseo que tengan un excelente inicio de semana y que se la pasen muy bien saludos a todos bye bye